Parece que todos los héroes de las estatuas tienen que ir a caballo. ¿Un héroe no puede tomarse un bondi? ¿O subirse a una ambulancia? ¿Un héroe en bicicleta? ¿Por qué no? En algún momento nos debemos haber creído que los héroes eran solo gente del pasado. Pero ¿quién dice que no podemos ser la generación que cambie el país? Con héroes con lápices y computadoras en vez de espadas. Con guardapolvos y mamelucos. Héroes que nacen de la paz, no de la batalla. Si sabemos cómo hacerlo. Si ya lo estamos haciendo. Trabajando juntos, sin peleas, con diálogo. Convencidos de que las ideas pueden hacerse realidad. Seamos optimistas. ¿Cómo no vamos a permitirnos tener esperanzas? Si en cada esquina, en cada casa, hay héroes dando todo por el país que soñamos. Juntos se puede. Gabriela Michetti, Diego Santilli. Senadores por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503 Unión Pro.